Si te das, no tienes por qué Tú volver a mi lado Si te das, no habrá razón para querer Si tú te das, yo me diré Que tú a mí nunca me amaste Voy a pensar que todo fue falsedad Así es que piensa bien lo que haces Piénsalo bien, cariño Vuelvo y te repito Si tú te das, no habrá razón Piénsalo bien, cariño Vuelvo y te repito Si tú te das, no habrá amor Si tú te das, mi vida cambiará Perderás un amor sincero Escucha mis palabras No habrá otra oportunidad No cometas un error Que no quiero ir excusas más tarde No te quiero volver a ver si te das Si te das, no habrá razón Si te das, no habrá razón Eso habrá razón Si te das, no habrá razón Gracias por ver el video.